Me voy con esta canción, la solté en el 2011, la primera canción que yo solté, la primera canción que me puso en el mapa, la hago con un colega que quiero mucho, se llama Kevin Flores, y esta canción se llama Hierba Mala. ¡Zumba lo día! ¡Zumba lo día! Solamente los junioristas brincan conmigo a la una, dos, tres, arriba, 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 me hierba mala ni marangüeno, mujer de ti yo soy adicto, me quiero aquí a mi lado, me hierba mala ni marangüeno, mujer de ti yo soy adicto, me hierba mala ni marangüeno, pero esa leíza me dejó en mi cama ella, es que yo sin ella estoy delirando, pero esa leíza me dejó en mi cama ella, es que yo sin ella estoy delirando, mamá, échate pa' acá, mamá, tú me trabaste, no hay hierba mala ni marangüeno, pero tú me he niado, ay mamá, échate pa' acá, mamá, tú me trabaste, no hay hierba mala ni marangüeno, pero tú me he niado. Y yo quiero que este pueblo hermoso se haga sentir con la palvita. Nosotros somos, nosotros somos. Los especialistas en esto. Y no hay hierba mala, no hay hierba mala, no hay hierba mala, regreso a mí y tú me trabaste. Mi amor recapacita y piensa, yo por ti siento algo bien inmenso, bien inmenso, bien inmenso, tú eres lo más grande de este universo, yo de ti ya estoy bien trama. No hay hierba mala, no hay hierba mala, no hay marangüeno, pero esa leíza me dejó en mi cama ella, es que yo sin ella estoy delirando. Yo quiero que las mujeres conmigo se vayan así, si el hombre que tienes a tu lado no quiere ir abajo contigo, suerte con él. Ahí está. Mamá, échate pa' acá, mamá, tú me trabaste, no hay hierba mala ni marangüeno, pero tú me he niado. Yo creo que merezco un fuerte aplauso en esta noche. Gracias.